¿Qué tal chicos? Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris Overlord, creo que es el tercero. Y bueno, un montonazo de contenido que tenemos que ver hoy. El primero de ellos es que nos presentan los tres nuevos enclaves. Y diréis, ¿qué son los enclaves? Pues para ponernos rápidamente en situación, si recordáis, creo que esto se introdujo con el DLC de Leviathanes, del Stellaris. Estoy mirándolo. Y efectivamente es con Leviathanes o con Distance Stars, pues ganabas acceso a los conservadores, a los artesanos y a los comerciantes. Estos comerciantes creo que eran unos tipos... Bueno, es que luego estaban los merodeadores también, ¿vale? En plan, que había varios, ¿vale? Entonces, pues estos te los encuentras por ahí, puedes interactuar con ellos, darán algo de lore en la galaxia, pues te ayudaban, yo que sé, a mejorar tu investigación, te darán información sobre un Leviathan, en fin, un montón de cosas que están aquí listadas en la wiki, como podéis ver. Y hoy nos presentan, tras bastantes años, porque al fin y al cabo Leviathanes salió en 2016, o sea, tras casi seis años, si hago bien los cálculos, nos presentan tres nuevos enclaves que por fin llegan a Stellaris, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, porque son bastante curiosones, y aparte tenemos bastantes novedades más que enseñar, ahora lo vais a ver todo, ¿vale? O sea, que igual queda un poco largo este diario de desarrollo, pero bueno, creo que está chulo. Nos dicen aquí que nos han revelado yo un origen, ¿vale? Es cierto que lo han hecho, lo vamos a ver luego en YouTube, ¿vale? Cuando acabe este... cuando acabemos de comentar el diario de desarrollo, ¿vale? Pero vamos con los enclaves. El primero de todos se llama los Industrious Salvagers. Es algo así como los salvadores... salvager es como los que... es como reutilizar o salvar rollo restos mecánicos o alguna cosa del estilo. En este caso la traducción directa sería salvadores industriosos, algo así. Veremos cómo se llaman definitivamente, pero la idea sería un poco esa, ¿vale? Bueno, estos salvadores son un grupo de scrapers, ¿no? Y de raspadores. Bueno, pues son gente que recoge desechos y mecánicos centrados... bueno, son amistosos. Centrados en tema de ingeniería. Y estos ingenieros, estos manitas, aman sobre todo, pues, saquear antiguas naves, reamueblarlas y enviarlas para encontrar nuevos hogares. Qué chulo, muy chula la imagen, por cierto. Están siempre dispuestos a ayudar, han sido quemados en el pasado y van a ser muy cautelosos al principio, ofreciendo solo unos pocos servicios. Como por ejemplo, el hecho de desmantelar flotas viejas que ya no necesites, ofreciéndote préstamos de naves usadas. Es algo así como típicos manitas que vemos, pues yo que sé, en Star Wars, ¿no? Bueno, muy chulo, muy, muy chulo. Vale. Y conforme ganes su confianza, te darán más opciones. A ver, vamos a ver algunas. Dice que te pueden ayudar con la investigación de ingeniería, ofrecerte servicios para campos de desechos. Tras las batallas. Vale, parece que a estos tipos les puedes encargar que investiguen los desechos, los restos que dejan algunas batallas. Que suele ser un poco rollo, seamos sinceros, y mandar una nave científica a investigarlos. Y ahora gracias a esto, pues vamos a poder, como por así decirlo, subcontratar ese servicio, ¿no? Está chulo. Le damos con el segundo tip nuevo en clave. Sería el quinto, creo. Los misteriosos caminantes del velo. Bueno, creo que son litoideos, ¿no? Por lo que podemos ver. Son un enclave monástico que se sumerge en los misterios más profundos del velo. Buscando entender lo desconocido, su verdadera naturaleza y deseos son difíciles de adivinar. Bastante chulos. Bueno, aquí los vemos como son visualmente. Vemos que tanto estos como los salvadores de desechos tienen nuevos modelos. Están muy chulos. Y estos me recuerdan especialmente a Dune, ¿no? O sea, me transmiten bastante el rollito de Dune, la verdad. Así con los velos, un poco ese rollo árabe futurista, quizá. Bueno, árabe no, sería como Islam, más bien. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Aquí estamos viendo algunas interacciones con ellos. Dicen que están muy relacionados con uno de los nuevos orígenes. No quiero estriparos mucho porque estos son un enclave muy centrado en la historia. Pero sus profecías y visiones van a hacer uso del sistema de situaciones descrito en el diario de desarrollo, pues, de las situaciones, ¿no? Que estuvimos viendo hace tiempo. Y parece que están dispuestos a instruir a otros en las formas del vacío. Ponemos aquí un nuevo trabajo. El maestro de caminante del velo. Que nos da amenidades, unidad de trabajos y unidad de los telepatas, ¿no? Hice que también están listos para echar un vistazo a tu futuro. Y también para mirar en el velo para darte información sobre otros imperios. Quizá tienen un rollito así de espionaje, investigación. Los más valientes también pueden buscar conocimiento y viajar a través del velo en sí. Puedes pedirles crear un agujero de gusano para atravesar uno de tus sistemas hasta el suyo. Mola. Cambio de energía, parece ser. Y aquí, efectivamente, nos comentan que uno de los nuevos orígenes, Maestros del Velo, está ligado de forma muy cercana a este enclave, ¿no? Pero bueno, esto va a ser la historia que debe contar otra persona, ¿no? Supongo que nos lo contarán en un vídeo. Finalmente, el último enclave que nos presentan hoy, bueno, y el último que creo que va a haber, son los mercenarios, mercenarios. Es decir, el título de estos mercenarios son los mercenarios, ¿vale? Al contrario que otros enclaves, los enclaves de mercenarios no se van a encontrar aleatoriamente en las profundidades del espacio. En vez de eso, se encontrarán en imperios estándar que no sean fanáticos purificadores. Ok, vemos que aquí podemos encontrar el botón de convertir una flota, parece ser, en un enclave de mercenarios. Ok. Hay una larga lista de requerimientos para liberar una flota, para que se convierta en una flota de mercenarios. Debe tener al menos un tamaño de 50, tener un almirante, tener un sistema bajo tu control en el que no haya ningún otro enclave, y tener un lugar apropiado para que construyan su estación. O sea, lo creas tú. O lo crearán los imperios de la I, entiendo. Me recuerda un poco a las, con todas las diferencias, obviamente, a las órdenes mercenarias del Cruiser Kings 3, ¿no? O sea, las órdenes religiosas, perdón. También en este Token Cruiser Kings, más o menos, puedes crear tu propio ejército mercenario. Están mandando... Y en Imperator también, creo que se podía un poco más o menos, pero bueno, esto es bastante distinto, ¿no? En realidad. Bueno, aquí vemos el evento en el que se funda un enclave mercenario. Y es bastante caro. 1500 créditos, 100 de influencia y 750 aleaciones. Qué chulo, tío. Y aquí lo vemos en su glorioso modelo en 3D. Tío, están muy pepinos estas cosas, tío. Es que... Tú es que la risco me mola, coño. Bueno, de manera estándar, la capacidad de crear enclaves de mercenarios empieza en cero. Además de sus efectos normales, la cultura guerrera, los saqueadores bárbaros y las compañías militares privadas, todas estas cívicas, tienen la posibilidad de añadir un enclave de mercenarios extra y la cívica de contractores, contractistas navales, supongo que será. Añade dos. Vale, o sea que en función un poco... Vale, entiendo... Ah, claro. Y iba a decir, vale, pues, digo, habrá una ventaja de ascensión que te permita tener más enclaves de mercenarios. Entiendo que todo el mundo puede tener uno... Bueno, perdón. Dice que todo el mundo puede tener cero. Luego hay estas tres cívicas que te permiten tener uno. Y aparte esta cívica te permite tener dos. Y efectivamente va a haber una ventaja de ascensión que nos permita tener alguno más, ¿no? Señores de la guerra. Bueno, vemos que esto nos permite tener un enclave de mercenarios más, más peso diplomático por fuerza de la flota. Y parece ser que aquellos enclaves de mercenarios, bajo nuestro patronazgo, bajo nuestro patrocinio, van a dar dividendos más frecuentemente. O sea, nos vamos a obtener dinero de nuestros mercenarios. Eso mola. O sea, es como una inversión, ¿no? Bueno, te gastas estos recursos en crear a los mercenarios. Y luego que funcionen, ¿no? Que inventen. Mola. Este nuevamente formado enclave de mercenarios tiene unas pocas opciones para aquellos que estén interesados en procurarse servicios de seguridad. El imperio que controla la base estelar principal de este enclave de mercenarios se considerará su patrón. Y tiene interacciones adicionales con ellos. Si el negocio va especialmente bien, el patrón también recibirá dividendos del enclave. Ok. También puedo reclutar ejércitos, ¿eh? Soluciones logísticas. Como patrón quiero ver tus opciones. Cualquiera que tenga comunicaciones con el enclave mercenario puede alquilar su flota durante 10 años si pueden permitirse el coste. Me gusta que el coste sea fijo durante esos 10 años. Es algo que también se introdujo en Crusader Kings 3. Que tú pagas un coste durante un tiempo. Un coste para alquilarlos durante un tiempo y no es un coste mensual. Está huyendo de eso Paradox. Me parece que es mejor en general. Porque el coste mensual... Un poco terrorista, la verdad. A veces. Tiene un poco la mierda y luego te dejaban de ser leales. Y te dejaban vendido esas cosas. Bueno, los precios pueden variar dependiendo de lo que piensen los mercenarios de ti. Independientemente de si eres el patrón o no. Con el paso del tiempo los mercenarios se investigarán en tecnología, se reforzarán y construirán su propia flota. Pero su patrón puede alcanzarles y pedirles ayuda, puede ser. O incluso darles ayuda. Quiero ayudarte a hacer una flota más grande. Quiero compartir mi tecnología contigo. Si tienes una muy buena relación con los mercenarios, un patrón te puede pedir incluso que rompas su contrato activo. Pero tendrás que ofrecer algún tipo de recompensa para su actual cliente. Y estos no estarán muy felices. La reputación va a ser todo en este negocio. Bueno, parece que los puede sobornar, ¿no? Que eso también se puede hacer en el Imperator. Pero espero que no sea tan chisí como el Imperator. Porque en el Imperator funcionan siempre los... 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 ¿Cómo se llama, tío? Lo acabo de decir. Los sobornos. Bueno. En cualquier caso, pues te llevarás mal con tu rival. Pero qué más te da llevarte mal con tu rival, ¿no? Si le quieres invadir, seguramente. Naturalmente, los enclaves de mercenarios están en... Tendrán grupos de presión en la Comunidad Galáctica para regular su comercio. Una de las nuevas categorías de resolución en Overlord es la privatización de la defensa. ¡Qué guapo, tío! Esta línea de resoluciones se centra en animar a los Imperios del Concilio Galáctico a dejar la lucha a los profesionales. Y permite a los Imperios crear más enclaves de mercenarios, incrementando el ratio de los dividendos de los mercenarios. Y te pondrá límites significativos en aquellos... En aquellas flotas que no sean mercenarios. Tío, este diario es la privatización, ¿eh? Este diario es la subcontratación 100%, tío. Tenemos la posibilidad de subcontratar a los Salvadores Industriosos para que te hagan los servicios de desmantelar flotas, etc. Y tenemos la posibilidad de subcontratar nuestra seguridad también. Obviamente, esto será en fases medio tardías de la partida, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, eso, los dividendos. Que aumentan la capacidad también de los enclaves. Reducen la capacidad naval. Está guapo, ¿eh? O sea, independientemente de lo que penséis de este tipo de actuaciones en la vida real, y me explico, está guapo que introduzcan la posibilidad de hacer algo así, tío. En el juego. No hay dos tiers más. La gestión del riesgo galáctico. Esto es como todavía más tocho, ¿no? Estas son las resoluciones grandes, las definitivas. Fijaros en los modificadores. Qué locura, tío. Está prohibido no tener mercenarios contratados. Te aumenta en 40% el peso diplomático cuando contratas una flota mercenaria. Cada enclave mercenario tiene 50 de capacidad naval extra. Qué locura. Tío, está muy guapo. Bueno, el último tier es quizá un poco extremo, ¿no? Bueno, nos van a presentar ahora el segundo... El segundo tipo de vasello especializado que va a haber con el DLC. Recordad que nos anunciaron tres. Vimos ayer el prospect... Bueno, vimos el otro día el prospectorium. Nos faltará... Ahora vamos a ver el baluarte y nos faltará el de los... El de la investigación, ¿vale? Bueno, el baluarte. El segundo de los vasos especializados que viene en Overlord. En este caso estamos viendo al régimen ciudadano de Tebran. Bueno, lo vemos con sus tres tiers, su lealtad, cambio de lealtad, etc. Dice que recibe beneficios muy grandes cuando... Hablando de defensa, ¿no? El baluarte es el escudo natural contra los enemigos del señor. Tío, me hizo gracia porque el otro día comentó alguien en el diario se arrolló. Chupido por cada vez que diga señor. Pero es como cabrón, ¿cómo no voy a decir señor, tío? Si es que... Está saliendo continuamente Overlord, ¿sabes? El señor supremo. ¿Puedo decir señor supremo? Vamos a decir señor supremo. Bueno, aquí tenemos los distintos tiers. Vemos que en el nivel 1 pues da un montón de defensa extra a las plataformas, a los cascos. Reduce el costo de construcción de plataformas. Más el mantenimiento, ya más límite. Y luego esto todavía pues suele más tocho al nivel 3. Eso sí, encarece muchísimo los créditos que recibe, los minerales y la comida, ¿no? Bueno, he hecho algunas mejoras a las plataformas de defensa. Dice, tener un consejero de evaluarte mejora los costes de las bases estelares y los tiempos de mejora, como estamos viendo aquí. La vigía de evaluarte es algo que nos revelarán más tarde también cuando nos hablen de las redes de hipervías. Esto nos lo dijeron también el día de desarrollo el otro día que no nos presentaban del todo este rasgo. Luchar en los sistemas de un evaluarte va a tener muchas ventajas. Vemos que tenemos el doble de puntos de escudo. Y con el Prospectorium vamos a ganar acceso a algunas tecnologías exclusivas, muchas de las cuales van a ser útiles en defensa, ¿no? Tenemos inhibición, fortaleza estelar, escudos planetarios... Ciudadela creo que no son nuevas estas, pero nos aseguran el hecho de que las vayan a tener, ¿no? Con el Prospectorium, el tier de nivel 2 va a dar rasgos especiales a algunos de los líderes, almirantes en este caso, ¿no? Evasión, tracking en plan reconocimiento, como se diga, ratio de disparo, puntos de vida del escudo... Y pueden comerciarlos con el Señor Supremo también, bueno, pues como vimos con el Prospectorium el otro día, ¿no? Bueno, en el rango 3, en el Tier 3, el evaluarte puede crear una variante mejorada de la nave de construcción que reparará otras naves amistosas del sistema y van a ser más duras que las naves de construcción estándar. ¡Qué guapo! Y también han conseguido convertir los Magnificadores de escudos de nivel 1 contra sus invasores. Y has completado el árbol de tradiciones de Angeldin. Este es el que es súper defensivo, el que es inflexible, el que no cede, ¿no? Este efecto se incrementa, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Esto para los enemigos, ¿no? Eso es, se regeneran más lento, tremendo, tío. Bueno, nuevos edificios, parte 3. En estos edificios vamos a incluir el Emporium, que fuerza a los vasallos a comprar bienes de consumo del Señor Supremo, proveyendo amenidades a cambio de créditos energéticos. Ahí lo estamos viendo, bastante chulo. Son edificios del Señor Supremo, ¿no? Más edificios también van a existir para aumentar los impuestos de la producción del vasallo. Por ejemplo, el Ministerio de Producción o el Ministerio de Energía, ¿no? Que vemos que le quita más recursos al vasallo para darle más al Señor Supremo. Ahí lo estamos viendo. El Ministerio de Materiales ha sido renombrado a Ministerio de Extracción y ahora va a tener un mantenimiento de motas volátiles. Y los señores supremos constructores pueden ayudar a construir un mundo utilizando el complejo asambleario orbital y una pequeña flota de naves de construcción. A ver... Mira, cada nave de construcción presente en órbita del Señor Supremo va a dar un 10% de velocidad de construcción al planeta. Y aparte, aleaciones para el Señor Supremo, ¿no? Los reanimadores pueden traer de vuelta a los muertos para defender el mundo de un vasallo. A ver, a ver, a ver, a ver... Puesto de vigilancia Dredd, creo que es como de terror o algo así... Los necromancers del Señor Supremo proveen al vasallo de ejércitos de defensa de no muertos y dan al Señor Investigación. Ok. Vale. ¡Qué guapo, tío! O sea, Reiven ayudan a los muertos para usarlos como ejército de defensa y encima de la investigación. ¡Qué locura, tío! Las megacorporaciones con empleo permanente pueden asegurarse de que nadie está perdiendo el tiempo cuando podría estar trabajando, ¿no? Vemos el centro de reempleo. Poblaciones zombies. Ok. Y por último tenemos aquellas megacorporaciones con la cívica de franquiciado que pueden elegir extorsionar o ejercer control directo y microgestionar los planetas de sus vasallos donde tengan también una oficina de estas que colocaban. Vale. Y vemos aquí que tienen los centros de sus franquicias, ¿no? Que producen trabajos de gestores. Ok. Que básicamente producen unidad, ¿no? A cambio de bienes de servicio. Vale. Ok. Bueno, vemos aquí el Imperial Thiefdom, que esto vimos que se llamaba Feudo Imperial, pero esto nos lo han presentado en el vídeo, ¿vale? Vale, y aquí nos dicen que la semana que viene nos van a presentar el último va a ser especializado, que es el Scolarium. Nos van a echar un vistazo también a los edificios especialistas, revisitar la comunidad galáctica y revelar otro origen. Vale, pues vamos a ver ahora el origen que nos presentaron ayer. ¿Está esto en español? No. Tío, no me quedo nunca con el nombre Feudo, Feudo. Pues vamos allá, el Feudo Imperial, chicos. Voy a pausar la música. Y vamos a echar un vistazo a uno de los cinco nuevos orígenes de Stellaris. Saludos, Feudo Intergalactic Travelers. Soy Nevarius y he escuchado que querías apreciar tu vida multidimensional imperial. Hoy estoy colaborando con Paradox Interactive para mostrarles el primer nuevo origen que está siendo introducido con Stellaris Expansion, Overlord. Bueno, básicamente, que es un creador de contenido, no sé quién es, no me he enterado. Y que nos van a presentar, que está colaborando con Paradox, y que nos va a presentar el nuevo origen que viene con Overlord. Los orígenes fueron originalmente introducidos en la expansión de la Federación y se han convertido una parte integral de cómo definís tu experiencia. Ellos representan el background de tu especie, antes de unirse a un empire. Puedes haber jugado como un army de clonía antes, o con el viejo dragón Hraskar, que necesitaba constantes dragon-loving. Ahora no estoy diciendo nada, ¿eh? Stellaris Overlord introduye varias nuevas orígenes. La primera de muchas es la Feudo Imperial. Aquí, empiezas tu viaje como el sujeto de un empire de A.I. Vale, empiezas como vasallo de un imperio avanzado de A.I.A. Tiene sentido que introduzca un origen en el que empiezas como vasallo, porque recordad que uno de los objetivos que han dicho en este DLC es que no solo tengas como más profundidad de gestión de vasallos, sino que tú puedas jugar como vasallo también y que sea divertido, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo que empiezas como vasallo de un imperio de A.I.A. Como uno de los nuevos orígenes. Vas a poder elegir la especialización como vasallo que quieres tener al principio de la partida. Supongo que es una de las tres que conocemos. Vale, vas a poder volverte independiente eventualmente y superar tu estado de feudatario, ¿no? Bueno, nada, un poco, esto es el contexto argumental que hay detrás. Veas como vasallo de un imperio de A.I.A. Es la opción de escoger qué tipo de imperio especializado quieres al principio de la partida. Vale, pues efectivamente es uno de los tres que conocemos, es decir, el Baluarte, el Prospectorium y el Escolar, no sé qué. Después de un milenio solo en un planeta, finalmente miramos a las estrellas, encontremos vida y, bueno, las cosas hicieron un malo turno de eventos. Fuimos mucho inferior a ellos, así que ahora nos encontramos vasalizados a las fuentes de un poder extranjero. Después de empezar el juego, necesitas elegir una de las tres especializaciones, Bulwark, Scolarium y Prospectorium. Una partida si te lo planteas, ¿no? Pero me explico, que se puede ver fácilmente, ¿no? Todas estas novedades. La Escolaria, ¿no? Esa es la última. No está diciendo nada que no sepamos, ¿eh? Build a fleet and expand while becoming a dominant military power. The Scolarium specialization focuses entirely on research. You start with an extra scientist and science ship in addition to a generous research output bonus and a plus one research option. You also gain a chance of finding research caches that grant additional technological bonuses. However, you will also get a fleet capacity penalty as well as a massive shipbuilding cost and upkeep increase. Prospectorium is the mineral and material specialization. O sea, nos está explicando qué hace un poco cada uno de los bases especialistas, ¿no? Que obviamente nos están presentando más en profundidad. O sea, ya conocemos el Valuarte y el Prospectorium. Igual nos enseñan una cosa, como por ejemplo ha dicho que con el de Valuarte empiezas con la tecnología de destructores, investigada. Y que eso creo que no lo sabíamos o no lo han dicho en este Diario Desarrollo. Y te subsidia la flota el Tu Señor Supremo, ¿no? O sea, que en principio... O sea, eso está guay, ¿no? No nos cuenta el Escolarium, supongo. O porque nos lo van a enseñar la semana que viene, ¿vale? No, supongo que no nos lo pueden enseñar en este vídeo. No nos cuentan qué hace el Escolarium en sí. O sea, sabemos que va a producir como más investigación y tal. Pero tiene sentido que no nos lo revelen porque parados, por así decirlo, como que... Tiene como embargada toda la información, ¿vale? De un DLC cuando lo revelan. Entonces, como que tienen súper programado que cada semana se revele X cosa. Entonces, esta semana cuando han presentado esto se sabía lo que iba a hacer el Valuarte y lo que iba a hacer el Prospectorium en profundidad. Pero no nos puede explicar en este vídeo lo que trae el Escolarium porque es algo que van a revelar la semana que viene. Entonces, a partir de la semana que viene como que ya nos pueden enseñar más cosas del Escolarium en general, ¿vale? Vale, pues esto es todo por el diario desarrollo de hoy. Súper chulo, súper, súper chulo. Me encantan los nuevos enclaves, chicos. Me encantan. Está guapísimo. Los edificios es una locura también, algunas cosas que están haciendo. Y me parece súper variado la cantidad de edificios que están metiendo. Y que se adapte a tantas cívicas y tener tantas cosas en cuenta. Es como que tienen muy en cuenta todo el contenido en el pasado y no se dedican simplemente a añadir cosas nuevas. Sino que también es como que son conscientes de lo que existe, ¿no? En el juego y no es como añaden cosas como sin cerebros, ¿sabes? ¡Uf! Muy guay, muy guay, muy guay. Fin, chicos, espero que os mole. Nos vemos en el siguiente diario de desarrollo. Chao, chao.